¿Cómo estás? ¡Sí! Déjame decirte una cosa, hoy vamos a poner a prueba a nuestros invitados, Lara y Sam. Digo, pero ya ves que luego son como medio tímidos, ¿no? Yo creo que ahorita están poniendo cara de Juat y no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Así es que no, no, no se están esperando, no se están imaginando, pero no se pueden resistir, no creo que pueden resistir la sensualidad de las chicas terremoto y el poder varonil de los tsunamis. ¡Oh, mi Dios! ¿Saldrán airosos en su intento? ¿Estás listo para hacer ejercicios? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¿Estás listo para ejercicios? Aquí estoy en medio de los terremotos y los tsunamis, y ya verán el vestuario que traen hoy, pero no vamos a comenzar sin que antes los tsunamis se quiten la playera. ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡No, no, 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 no! ¡Muy bien, perfecto! Y ahora queremos que los terremotos también se quiten la playera. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Estás bien el programa? ¿Estás aquí? ¡No, no, no! ¿Vas a estar aquí? ¡Lara! ¡Lara! ¡I know you want to be here! ¡Pues tú tienes que estar! ¡Salt, come over here! 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 ¡Aquí estamos! Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar las chicas terremotos, los pasos. O sea, Lara, tú y yo tenemos que seguir el movimiento. ¡Jus, come over here! ¡Jus, come over here! ¡Jus, come over here! En estos momentos tenemos a Janet Jones, que va a ser la capitana de las chicas terremotos. Pero también tenemos a Darian Álvarez, que va a ser el capitán de los hombres Tsunami. ¡Jus, come over here! ¡Jus, come over here! ¡Vamos allá, venga! ¡Entonces, música, señores, para ver cómo es que empieza esto! ¡El primer paso es que vamos a hacer alrededor del mundo, que es around the world! Ok. Entonces, vamos a ir para frente, al lado, para atrás, así. Ahora, rápido. ¡And! ¡Oh! 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 Ahí está. Ahora. ¡Estoy le echó! ¡Me enthalpyos. ¡Eyุ... ¡Ey! Toma, 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 toma... ¡Papras, paliás y patras, paliás! I just can't hear it. ¿Cómo anda grabando? You know what? ¡Come on! Tell them. ¡estoy! ¡Estoy retail at the table! ¡Ey! Come over here! ¡OK! Ready to sweat? Right there, right there. Right there. Vamos a ir al piso. Let's go to the floor. A push-up on the curb. Abajo. Muy bien. El turno de las chicas. El turno de las chicas para arriba, para arriba, para arriba, and another milkshake. Okay, ready? Aquí, aquí, and another milkshake. Ready? Let's go. 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 ¡Venga! Uno. ¡Venga! 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 Ok, Janet. El próximo, ¿cuál? ¡Vamos en el primer lugar! ¡Vamos en el primer lugar! ¡Vamos en el primer lugar! Afuera. Brinca. Afuera. Entro. Adentro. ¡Vamos! ¡Venga, muchachos! ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Venga! ¡Trabajar con laterales! ¡Vamos a nosotros aquí al lado! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Señores, miren la definición que tienen estos hombres! ¡Solamente cuerpo! ¡Cambiamos! ¡Y el otro lado! ¡Venga, venga, venga! ¡Ellos son los Tsunami! ¡Que están en Despierta América! ¡Seis! ¡Siete! ¡Nueve! ¡Bien! ¿Tsunami o los terremotos? ¡Los boys and girls! ¡Los boys and girls! ¡Teremonos! ¡Ven, ven, ven! ¡Voy chicas! ¡Vamos allá! ¡Hace ropa! ¡Yo me voy con por el lado! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Shake, shan! ¡Now drop! ¡Watch your mama sing! ¡Oh! ¡Shake, shake, not drop! ¡Oh! 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 ¡Oh!